¡Mamá! Y entre unos y otros Cualquier día me matan a mi gusto ¡Mamá! ¿Dónde están mis zapatos azules? ¡En su sitio! ¡Tópame, tópame, tópame! Un día cojo la puerta Que pesa lo suyo, ¿eh? ¡Ya ve qué hacen sin mí! ¡Mamá! ¡Aquí no están! ¡Como vayan los puentes de la jantera! Siempre, pa' arriba y pa' abajo Todos los días termino muerta Los niños me tienen alta Se creen que soy sus pimientas No saben dónde está nada Pero yo lo encuentro todo Que como me lo proponga Un día encuentro el barco o la ron Soy quien saca la chancla Pa' que te calle La que te hace cuchero Se hace cuarenta grados en la calle Soy la voz que te grita Ah, venga a comer La mano que aparece Con el papel Si tenemos bruta casa Prepara ropa, mi niño Pues ya se conoce el dicho Los arroses A hacer cariño Mi chico juega con Barbies Siempre en su dormitorio Y ya sospecho de ellos Pues cuando vamos al ambulatorio Si le receta le da Si le dice ¡Quiero su positorio! La niña se mira Y al verse se irrita Dice que está gorda Pero es rellenita Pa' mí es la más guapa Del mundo entero Pero soy su madre Se me ve el plumero Le leo a con la gatilla Sus cuartos son leoneras La ropa encima la silla Arruba y de cualquier manera Encima de que no paro Nunca me lo agradece Y a ellos de nada les falta Aunque ninguno te lo merece Porque no ayudan en nada Y lo hago dos, tres o cuatro veces Porque no ayudan en nada Y lo hago dos, tres o cuatro veces Es la primera vez Que me siento entordida Bueno, muy simpático, ¿no? Estas mamma mía Explotan bastante los tópicos De las madres Que lo típico de cuando No encuentro esto, mamá Como vaya yo, verá Lo encuentro Pues es verdad A mí me ha pasado con mi madre En mi casa No he encontrado algo Y mi madre lo encuentra Y cuántas veces Dicen nuestras madres, señores Que es la primera vez Que me siento entordida La verdad que son debutantes Pero se les ve Con bastante Con postura Y bastante seguridad Encima del escenario Están Están muy metidos En el tipo La verdad que Tienen un tipo Bastante simpático Y bueno Yo creo que Han creado Buenas expectativas Con esta presentación Y ha sembrado Buenas sensaciones En el patio de butacas La choquera La choquera El palco de la choquera Sigue jaleando A esta agrupación Lleva toda la noche Muy activa El Sae Rocío Acaba de Gritarle ese Chirigota Chirigota Una de las Una de las Dama A esta Chirigota De San José De la Rinconada Que Ha creado Muy buenas expectativas Nos ha dejado La presentación Con muy buen sabor De boca A ver con que Nos sorprenden Con los pasodobles Fíjate tú Desde que yo estaba Con mi marido Hace 30 años Fíjate tú La carta Que me escribió Cuando éramos vecinos Era el más cancino Del mundo Yo llegó un momento Que le diría Mira tú por tu lado Y yo por el mío Amigo nada más Y este hombre Que se vio solo Digo ahora Ve aquí el pollo Me está bien visto Y entonces Me escribió Una cartita Fíjate que cartita Mira Es una maravilla Para recordar Está en mi corazón Pero vamos Al final lo consiguió ¿Eh? Sí 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 porque también Estaba viendo aquí Y digo Yo qué tipo Esto ¿Habrá que leerla? No nos vamos a contar Ya Nos vamos a contar Acer a la gente Que cuyo Mira cómo está La casa de gente Venga Para eso esto es una vida Venga 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 Los hay amigos que tan amigos son hermanos más que amigos Los hay amigos que son hermanos y ante todo son amigos Los hay amigos que te levantan y no te dejan caer Los hay amigos que si están aunque no estren Los hay amigos que son de siempre Los hay amigos de carnaval Los hay amigos muy diferentes que van a verte y te saludan al ladrar Pero ya sabes que contigo es diferente Que tu sonrisa es pa' mi como el comer Que cada noche sueño y sueño con tenerte Y si hace frío que me abrace con tu piel Porque aún extraño a mí los ojos para verte Trajo una noche de caricias y placeres Que tu tonto sepa mi recuerdo y mi lucera Que todavía está tu foto en mi cartera Porque no sale de mi mente mi cabeza Por mucho que yo lo quiera Por eso escucha lo que te digo Me sobra el mundo si estoy contigo Como que la cara entienda Que ya solo soy tu amigo Paso doble al amor No pueden entender estas mamías Solo amigas En este caso han dicho amigos Se han salido un poco del tipo No pueden ser amigos del amor de su vida Ay el amor, el amor Pero bueno son muy divertidos Y la verdad que están muy metidos en el tipo Bueno ahí está la cabra de la Juani Que es una asidua Está todos los días Todas las agrupaciones de la Juani Y su cabra Aquí en el Gran Teatro La Juani un personaje Maravilloso de este carnaval colombino Año pasado insignia de oro también Y bueno que anima muchísimo aquí No sería lo mismo el concurso del carnaval colombino Sin la Juani en su palco de siempre Vamos con el segundo cumple Llego a mi vida Llego a mi vida Llego a mi vida Siempre me aviso Regalándome un pañuelo No estoy hundida No pienso hincarme de rodillas en el suelo Porque en mi vida Nadie la quiere ni la aprecia más que yo Porque rendirse para mí No es una opción Rosa esperanza Rosa coraje Rosa valiente Y luchador Es la bandera De mi viaje Porque me toca ser de tripas corazón Mi belleza está grabada en mi retina Porque un pañuelo no me la puede quitar Hoy siento que la risa es mi medicina Y ahora los besos los disfruto mucho más Tengo que apoyar mi familia siempre unida Pues no sabéis todo el cariño que me dan Porque son ellos mi fortuna y mi gran suerte Porque por ello cada día soy más fuerte Porque por ello voy a salir adelante Y le echaré un pulso a la muerte Y si la vida se me acabará Dios no lo quiera Mas si pasará Espero que me recuerden con mi sonrisa en la cara Segundo paso doble a esa maldita enfermedad que sufren hoy en día muchas mujeres desgraciadamente ¿No? Han dicho que ni la sonrisa ni la belleza a una mujer se la quita un pañuelo en la cabeza Así que chapo y firmo también ese paso doble con esta mamma mía De nuevo esa coordinación con la Juani para hacer los chistes Y súper metido Es el tipo no están pasando nada de calor Estas mamma mía no están pasando nada de calor Que se pongan una bufanda están diciendo Están sudando la gota gorda Bueno se preparan ya para los cuplés Con un atrezo diferente Con sus silloncitos de las madres muy típicos Con esa mantita Y sigue 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 Rocío Sigue una de las damas más activas esta noche Rocío sigue jaleando a esta En la situación que se prepara ya para cantar los cuplés La segunda vez que me siento en todo el día A que sí Pues imagínate esto que es de cuatro Mira No, por qué Pero esta mañana estábamos en el tiempo Por qué esta muchacha que la ha habido Coño Váyan ahí vamos en la cama Vamos A caer en el día Venga Vamos a ver 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 No sé por qué No sé por qué No sé por qué Rajoy Ha ganado estas elecciones Si está en boca de todo el mundo Que el tema de todas las corrupciones No sé si ha cobrado el negro O en verdad nunca lo ha cobrado Pero el pobre Pontevedra Sí que ha cobrado Sí que ha cobrado Sí que ha cobrado Porque ella una noche A Rajoy lo llamó Le dijo que estoy desnuda Vente canalla Lo esperó metida en la cama Pero Mariano Cobarde va temando a Soraya Si me ve con mi esposo Paseando por la calle Me dicen que mi niño Se parece a su padre Le vienen los mismos ojos Que incluso hablan igual Que sabrán Que sabrán Que sabrán Estaba cocinando Estaba cocinando Un bizcocho el otro día Cuando llegó mi marido Pero venía con alegría Había bebido un poco Porque olía a calimocho Me dio besos en el cuello Y del frío me subió el bizcocho Y vino el punto Nos fuimos para el cuarto Pues no podía más Estaba tan caliente Que me peía y salía humo Por toda la oreja Me empezó a besar Me dijo que voy para abajo Con gran tenura Y le dije Pues mira, escucha Si vas para abajo Entonces llévate la basura Si me ven con mi esposo Pasando por la calle Me dicen que mi niño Se parece a su padre Que tiene los mismos ojos Que incluso hablan igual Que sabrán Que sabrán Que sabrán Que sabrán Las emociones de la gente De la gente de a pie Son mucho más inteligentes Que todos estos analistas De la realidad Que escuchamos cada día En la televisión Ole, esa chiquita con gran tía Ole mamma mía Que están durando la noche Y como vuelva se me detiene Ole, ole, ole Ole, esa es la choquera Ha sido Estela Casado Ha sido Estela Casado La que ha hecho Esa rima Que ha arrancado los oles De todo el teatro Ole, hazme la puerta Y déjetele todo De que la quiere De que la quiere Uy, que de mi hija tiene esto Que de mi hija tiene esto Por eso, eh Eh, eh Que te vas a caer al final De verdad Venga, venga Venga, va a hacer la canción larga Venga Ay, la canción es variada Vale, vamos El papá lo siempre así Un papá lo mismo Cojo hija Venga De la canta pata de arriba Vamos Métela de golpe Que no para y abra Vamos Venga 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 Como cada día Me levanto muy temprano Me echó agua en la cara Y me froto con las manos, me siento en el váter que no aguanto y se me escapa Y empiezo a gritarle porque no han bajado la tapa Solo son las siete y ya he hecho tres coladas Los niños la ropa ya la tienen preparada Hoy tienen colegio así que voy a levantarlo Son las siete y media, venga que son menos cuarto Le saco un abrigo por si acaso refresca Aunque haga calor porque el tiempo da mucha fuerza Ya le tengo listo a cada uno el bocadillo Venga a levantarse que llega esta de chiquillo Ya estoy sudando, ven normal si no descanso He sacado la carne y hecha en agua a los garbanzos De hecho sumo, mira, acabo de exprimirlo Venga arriba, ¿cuántas veces tengo que decirlo? ¡Chiquillo! ¡Qué saludo, mamá! ¿Para quién es tostada? Siempre que me vienen los niños y dicen que están mal Si me dan dolor de cabeza o cualquier cosa más Cojo y les doy el Darcy Si tiene dos el Darcy se cagató El Darcy es lo mejor Se cayó por la escalera y las dos piernas se partió Yo, 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 yo le di el Darcy Yo, 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 yo le di el Darcy ¡Plancha, plancha! ¡Hay mucha plancha, plancha! ¡Marcha, marcha! ¡Hay una marcha, marcha! Un saujita mancha como el Zebrali Y si pasa un rato largo y no sale así ¡Prin, po, fuera! Un salivajo y luego respiega Luego respiega, luego respiega Un salivajo y luego respiega ¡Míralo! ¡Ya salió! Mi niño con los dibujos Siempre han sido muy pesados Me estaré obsesionando Pero es que los veo ya por Todos lados, todos lados, todos lados Los encuentro por dos sitios O me lo parece a mí Porque la rocide palma a mí La cara que tiene me recuerda a Pepapín La joye como Yepeto Calepullo, Lentazán Capitán Garfio, Sigala Y Nesplan de Tejana ¡La, la, 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 la ¡Mierda! ¡Mierda! Es falso, pero puedo hablar con mi amiga Por eso dámelo, dámelo, dámelo ya Porque es mi vida Por eso dámelo, dámelo, dámelo ya Y además vibra ¡Ay, ay, ay! Cuando hago junto lo tengo encima ¿Por qué me entra un buchilín cuando me envían algún WhatsApp? Ya los niños han cambiado Antes eran diferentes Les voy a poner ejemplos que lo muestran claramente En los cumples todos los niños tomaban zumo y batido Y ahora beben rojinebra, whisky, vodka y vino fino Para hacer la comunión antes ferían los regalos Y ahora por culpa del fútbol todos quieren ser cristianos Cuando chicos te traían dinero del monedero Y ahora cogen la tarjeta y lo sacan del cajero Antes los niños salían a jugar al pilla pilla Y ahora como te despistes al camello es al que pilla Antes hincaban los codos pa' probar to' las chiquillas Pero ahora más de una hasta hincan la rodilla Puede ser que esto último les parezca un desmadre Pero en algunos casos la hincamo hasta la madre Me llamaron del colegio porque el niño es ese idiota Ya me está volviendo loca Siempre está pegando voces y diciendo palabrotas Con los muertos de puta se lleva a tordir la bota Con jabón, se la lavo con jabón No comprendas te lo mío Porque con todas esas cosas no sé yo ¡Hostia puta que me trago mojito! ¡Me cago en los muertos y su puta madre! ¡Aquí no me habrá salido! 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 Me pongo un delantal, me visto de bondad De cariño y paciencia De la que me riñó, de la que me dejó sus ojos como herencia De la que me parió, de mi primer amor, de mi mayor riqueza De los besos más verdaderos, los te quiero más sinceros La que me hace creer que sí quiero poder hasta tocar el cielo Mi fiel amiga, la que me alenta atrás cada caída La que pañuelo pa' todo mi llanto La aguja que me cose la herida La que me guía Y es mi lucero Por eso me vestido con este disfraz Porque es la mujer que más quiero Porque es la mujer que más quiero Es esa mujer ¡Aquí no me habrá salido!